Pues miren, el fémur de Chávez y una misa negra. Y no estoy bromeando. Yo, a ver, esto a mí no me extraña, no me extraña porque nosotros, en la Sociedad de Estudios Internacionales, habitualmente viajamos a Iberoamérica. Voy a contar una anécdota para que vean ustedes. Yo conocí al joven oficial en aquella época de los boines verdes americanos cuando tomaron Panamá y entonces fueron a por el general Noriega. El general Noriega no aparecía, dijeron, no, está en la Casa del Monte. Subieron todos los comandos a la Casa del Monte y estaban las tazas calientes, los platos en la mesa, acababa de recién desayunar y tal. Y claro, estaba todo abandonado, pero abandonado de prisa y corriendo. Total, que sube el comando la escalera principal y ¿qué se encuentran allí? Se encuentran, el busto de Goebbels, con una básica. Estos se quedan diciendo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, siguen avanzando el comando, esto me lo cuenta el joven capitán, y se van a las habitaciones. Y en la habitación del general Noriega lo que había era en su mesilla de noche una Biblia y huesos humanos. ¿Qué dices? Y huesos humanos. Entonces, es muy típico de estos, pero además, otro tema, ya dejando Panamá, Nicaragua, Nicaragua, Ortega y su mujer, a la mujer la conocen, que me perdonen, pero es como se la conoce allí en el pueblo, la bruja, la mujer hace encantos, exordios, hace absolutamente de todo. Misa negra. Misa negra y tal, entonces, todo lo de Iberoamérica no nos extraña. Igual que Maduro escuchó al pajarito, ese pajarito, que era su chamán, que le decía las cosas a los oídos, y van a creer en ello. Y esta gente es la que lidera millones y millones y millones de personas, esta gente tiene los depósitos de petróleo como Venezuela, los más grandes del mundo, en fin, y estamos en manos de este tipo de gente, de estos iluminados. Pues que esto, a ver, cuando la conciencia la tienes poco tranquila o nada tranquila, cuando vives al final en un narcoestado como es Venezuela, donde al final lo único que te une con el de al lado es el interés común por seguir robando, por seguir manteniendo el miedo, por seguir manteniendo la represión, al final es muy típico de estos regímenes que acabas desconfiando de todo el mundo y cuando tienes que estar todo el día desconfiando de tu cocinero, no vaya a ser que te envenene, de tu guardia, no vaya a ser que te apuñale por la espalda, de que tienes enfrente grabándote hasta los TikToks que le gustan mucho a él porque ya él no utiliza X porque se lo ha desinstalado. Ni WhatsApp. Claro, ni WhatsApp. Entonces, claro, cuando tú tienes que estar desconfiando todo el mundo, todo el rato, todos los días, pues al final, o empiezas a creer en cosas fantásticas y maravillosas, como pudieran ser todas estas cosas, o realmente acabas loco. Y es una manera, al final, de intentar lavar la conciencia en algo que no deberían de tenerla. Pues...